La FED seguirá subiendo las tasas de interés y no tiene intenciones de bajar el ritmo. ¿Cómo puede esto afectar a cripto? Acompáñame a verlo en este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Este jueves 5 de enero espero que todo esté fenomenalmente bien. El día de hoy tenemos un video lleno de información donde pasamos a ver algunos indicadores como normalmente lo hacemos. Vamos a ver también varias noticias, mercados tradicionales, cómo están reaccionando, cómo se están moviendo. Y al final Bitcoin en diferentes ángulos, desde diferentes time frames. Así que espero que les guste este video. Primero que nada agradeciéndolos ya más de 100 mil suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes. Y pasamos a ver el Crypto Fear and Grit. Hoy estamos en 29, otra vez empujando para ver si logramos ponernos arriba del 30. Así estuvimos soportando en el 20 hasta que logramos irnos arriba del 25. Y desde entonces hemos estado arriba del 25. Entonces vamos a ver si logramos empezar a cerrar varios días arriba del 30 para ir subiendo así poco a poco. Eso es lo mejor que puede pasar, que sea poco a poco. El Hash Rate después de la caída que había tenido aquí de un 30, 30 y tantos por ciento. Sigue estando en puntos altos. Vamos a ver si sigue reaccionando hacia arriba. En cuanto al calendario económico, esta semana o entre hoy jueves y mañana viernes. No hay tantos datos tan 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 importantes. Sí, los que son recurrentes semanales. Pero la próxima semana, el jueves, viene el dato de inflación del mes de diciembre. Entonces viene uno de los primeros datos muy importantes próximamente. Pasando a la sección de noticias. Un juez de Estados Unidos manda una orden de detención a el atacante de Mango Makers. Entonces es interesante que ya se empiecen a ver este tipo de órdenes para detener criminales de cripto. Los estafadores de CoinDeal también fueron pescados por la SEC con un fraude de 45 millones de dólares. Y otra vez vemos que se empiezan a atacar este tipo de fraudes que es algo positivo, es algo bueno. Los reguladores confiscan millones en shares de acciones de Robinhood que eran de FTX. Entonces vamos a ver en qué termina eso. Y esta noticia se me hace bastante interesante. Las ventas de NFTs en 2022 quedaron muy cerca de alcanzar a las ventas del 2021. A pesar de que el 2022 tenemos esto o hemos estado en un mercado bajista. Y ha estado muy 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 complicado el mercado. Contra el 2021 que estábamos en una etapa de boom y todo el mundo quería comprar lo que fuera. No importar lo que fuera, todo se leía bien y había mucha gente interesada. Y que las ventas del 2022 estén muy cerca de las del 2021 me llama bastante la atención. Y le da mucha fuerza a los NFTs. Esta no es una muy buena noticia. La inversión institucional en cripto bajó un 95% en el 2022 por este mercado bajista. Y bajó a 433 millones solamente de momento. Vamos a ver si se vuelven a meter en el próximo ciclo. Y vemos que Bitcoin se queda un poquito tambaleante. Al igual que los mercados tradicionales. Porque la FED da señales de que va a seguir con las subidas de las tasas de interés de forma agresiva. Y pues obviamente son los mercados como que les preocupa un poco o un mucho. Pasamos aquí a ver estas otras notas en la sección de Instagram. En donde Indonesia anuncia planes para lanzar un intercambio nacional de cripto. Vemos uno de los candidatos presidenciales de Argentina pro Bitcoin. Que dice que Bitcoin es la reacción natural contra la estafa de la banca central. Muy fuertes declaraciones. Pero vemos esta foto. En donde vemos la narrativa de Bitcoin está cambiando. Primero antes decían. Aquí todas estas compañías. Bitcoin es malo. Y ahora muchos países están diciendo Bitcoin es bueno. Esta imagen que estuvo también recorriendo las redes. Donde se ve aquí Bitcoin como reaccionaba en enero. A partir del primero de enero en el 2012. Tuvo una subida bastante buena. 2015 una subida bastante buena. 2018 también una buena subida. En 2023. Pues vamos a ver como reacciona. Y a ver si tenemos algo similar a esto. Estaría bastante bien. La forma o la estrategia de la mayoría de las personas que estamos en cripto. Compras cuando está alto. Compras más cuando viene el engaño. Y después cuando estamos hasta abajo. Tomas ganancias o más bien tomas pérdidas. O sea que terminas vendiendo cuando está hasta abajo. Y pierdes todo tu dinero. Más de 45 mil empresas brasileñas usaron Bitcoin o criptos. Desde abril del 2022. Según la Agencia Tributaria Federal. Lo cual es algo muy positivo. Los hindús, los indios. Movieron 3.8 billones de dólares. En intercambios internacionales de criptos. Por las nuevas reglas fiscales en ese país. Por aquí este pequeño video. Que les comparto por ahí en Instagram y en Twitter. Así se comporta el mercado normalmente cuando vendo. Sube cuando holdeo. Se queda lateral. Y cuando compro cae fuertemente el mercado. Y solo el 4.2% del mundo es usuario de cripto de momento. Imagínate lo que va a pasar cuando el 50% de la población mundial esté usando cripto. Entonces el cielo es el límite. Les recuerdo amigos que ya estamos mintiendo los Kits with Ties. La colección de NFTs del canal. En donde vamos a tener cuatro colecciones. Esta primera son los Angry Kits. Los niños enojados por el mercado bajista. Y vienen otras colecciones con niños con diferentes expresiones. Con niños con diferentes sentimientos. Por las diferentes etapas del mercado. Como ven es un proyecto a largo plazo. También vamos a poder mezclar. Ya que estemos más avanzado en las series. Vamos a poder mezclar NFTs para que los niños se vayan convirtiendo en adolescentes y en adultos. Y básicamente lo que queremos hacer es un fondo de inversión a largo plazo. Con base en Cardano. Que no se mueva. Que crezca con el pasar del tiempo. Y con la adopción de cripto en el mundo. Para que eso le dé el respaldo a los NFTs a largo plazo. La página es kitswithties.com Así le quitas aquí nada más los espacios.com Y de aquí puedes hacer el minteo. Pasamos a las gráficas amigos. Comenzamos viendo los mercados tradicionales. En donde sigue estando aquí. Después de esta caída. Habíamos tenido una subida bastante bonita. Tiene una caída fuerte. El SP500. Y hemos estado consolidando. Muy bien podría ser esto una consolidación. Para bajar. Para continuar bajando. Aunque ahorita está tratando de decidir aquí el SP500. Si va a continuar bajando. Y se va al siguiente nivel. A los 3690. O si tiene una reacción. Y logra establecerse nuevamente por arriba del 50%. De momento veo más probable que siga bajando. A que siga subiendo. Y aquí el Dow Jones lo mismo. Tenemos una caída fuerte. Y ahorita pareciera como que está consolidando. Para continuar esta caída. Que lo podría llevar. Yo creo que por allá a los 31.800. A probar esta línea de tendencia bajista. Nasdaq mismo caso. Vemos aquí como tiene una caída. Una consolidación. Que si rompiera hacia abajo. Podría continuar. Yo creo que tal vez por el 56. Aunque aquí tenemos soporte. De esta línea de tendencia alcista. Tenemos soporte del 50% Fibonacci. Vamos a ver cómo reacciona. Una vez que suceda. Si es que sucede eso. La otra cosa positiva. Sería si logra romper hacia arriba. E irse y empezar a cerrar velas arriba del Golden Pocket. Arriba del 62.58. Lo cual le daría fuerza para continuar con la subida. Ahorita la cosa se ve un poquito tambaleante. Pero bien otra vez. Puede venirse para acá arriba. Empezar a cerrar velas arriba de ese nivel. Y nos vamos nuevamente hacia arriba. Lo mismo aquí el Dow Jones. Si tuviera un empujón. Volviera a cerrar arriba el Golden Pocket. Se vería bien la situación. Y el SP500. Si tuviera un empujón. Y empezara a cerrar al menos arriba del 50% Fibonacci. También podría tener después. Un buen impulso hacia arriba. El índice del dólar. El día de ayer veíamos esta reacción. Este empujón. Tratando de romper esta línea. Cierra por fuera de la línea. Lo cual no es muy bueno. Y hoy está tratando de seguir aquí el mercado. Empujó hacia abajo. Pero como que están empujando hacia arriba. Entonces se ve como que el índice del dólar. Quiere tener un rally. Y un relief rally. Yo creo que hacia este nivel. Por aquí el 107, 108. Probar ese nivel. Para ver si tiene un rechazo. Y continúa después la caída. El movimiento hacia abajo. Vemos un Bitcoin que vino a probar la parte alta de este canal. Como habíamos estado diciendo. Desde que estamos aquí. Si se mete es muy probable que vaya a buscar. Al menos la parte alta del canal. Y después de ahí tomarle una decisión. La prueba. Y luego ahorita está bajando. Todavía dentro del canal. Entonces todavía está indeciso prácticamente Bitcoin. Si encuentra soporte aquí en este nivel. Donde decíamos ayer. Desde los 16.770. Hasta los 16.730. Si yo ahora encontrar ahí soporte. Podría continuar con este movimiento. Que tenemos una subida. Consolidación. Subida. Consolidación. Para ver si logra después venir a probar esto. Y ponerse por encima de este nivel. Si pierde este. Si continúa la bajada. Y perdiera este nivel. Y sobre todo si pierde los 16.600. Entonces muy seguramente. Podríamos esperar que continúe bajando. Pasamos a ver velas diarias. Vemos los niveles CPR. Vemos que se mete el día de ayer. Y cierra la vela. Adentro del nivel incluso. Y ahorita está probando el nivel por adentro. Vamos a ver. Si logra encontrar un soporte. Entonces podríamos pensar. Que se dirija hacia los 17.066. O algún punto entre ese. Y los 17.330. Para tomar una decisión después. Si cierra por encima. Que se vaya a los 18.186. O si se vuelve a salir de este nivel. Y vuelve a empezar. O vuelve a cerrar vela. Abajo de los 16.800. Entonces podría empezar aquí. Un camino con destino. Hacia los 15.700 dólares. Pasamos a ver velas semanales. Vemos este indicador. El hash. Hash rebonds. En donde nos habla aquí. Sobre los mineros. Estábamos teniendo aquí. Una capitulación minera. Nuevamente. Y ahorita parece como que ya está. Tratando de cerrar la boca. Para ver si vuelve a tener un cruce alcista. Y ver si ahora sí. En velas semanales. Nos da una bolita azul. Aquí no nos dio bolita azul. En velas semanales. En velas diarias sí. Pero en semanales no. Entonces vamos a ver si. En esta ocasión. Si nos da una bolita azul. Que sería positivo. También en velas semanales. Esta gráfica. Que me gusta mucho. Me gustan los Falling Wedge. Y más cuando ya están avanzados. Como este. Aquí tiene. Aquí básicamente. Tiene tres opciones Bitcoin. Una que venga hacia arriba. A probar los 19.600. Lo termine rompiendo. 19.600. 19.700. Lo termine rompiendo. Y empieza aquí un cambio de tendencia. Otra que sigue aquí lateral. Vamos a decir hasta esta área. Que se quede lateral. Hasta abril de este año. Por en este nivel que estamos más o menos. Y tome aquí la decisión. Si rompe. O si es rechazado. Y se va hacia abajo. Y si es rechazado. Y se va hacia abajo. Por allá los 12.000 dólares. O sea que puede estar jugando todavía. Aquí vamos a decir. La mitad de este año. Sin ningún problema. Entre estos niveles. Entre los 19.000 y los 12.000 dólares. Sin ningún problema. Antes de tener que venir. A tratar de romper. Y empezar un cambio de tendencia. Bitcoin. Ahorita. Realmente no tiene prisa. No tiene prisa. Por subir. Está en una zona. De acumulación. Y puede estar en ella. Todavía por mucho tiempo más. Incluso. Vamos a pensar. Que viene hasta acá. Viene rompe. Se sale de aquí. Todavía puede seguir lateral. Sin ningún problema. Antes de empezar. Un movimiento. Hacia arriba. Y por último. Vemos esta gráfica. En velas mensuales. En donde recordamos. Que perdemos este nivel. Perdemos los 19.500. Cerramos abajo. Tenemos una segunda vela abajo. Y esto abre las puertas. Para que Bitcoin. Vaya a visitar. Los 13.900 dólares. Aunque tenemos esta vela. La vela de diciembre. Creo que la vean. Y vamos a compararla. Contra otras velas. Que hemos tenido. En mercados bajistas. En donde tenemos. Un WIC. Grande. Y un cuerpo pequeño. El WIC. Es más grande. Que el cuerpo. Vemos que. En el último mercado bajista. Después de esta capitulación. Tuvimos una vela. Con un WIC. Un poquito más grande. Que el cuerpo. Y después de eso. Vino una reacción alcista. Y en este otro mercado bajista. También tuvimos una vela. En esta vela. Que tiene el cuerpo más pequeño. Que el WIC. Y también después de eso. Vino una reacción alcista. Entonces. Pues vamos a ver. Si eso le da algo de vida. A Bitcoin. Y viene algún tipo de reacción. En los próximos meses. Te invito a que pasen. A la página de. Buscando Cripto Dinero. Buscando Cripto Dinero. Punto com. Donde puedes encontrar. Noticias en español. Donde desde aquí. Puedes también comprar. Tu Nano Ledger. Puedes ver reviews. De diferentes altcoins. Y también tenemos. Algunos cursos. Cursos gratuitos. Y también cursos de paga. Y aquí te puedes suscribir. Al blog. Para que recibas las noticias. El próximo año. Vamos a agregar. Estos dos paquetes. Y va a cambiar un poquito. La estructura. Con el paquete que tenemos. Actualmente. Con acceso al curso de análisis técnico. Con acceso al curso de patrones. De velas japonesas. Y acceso al grupo de Telegram. A partir de algún momento. El próximo año. Va a seguir teniendo acceso. Estos dos 29 dólares. A los dos cursos. Pero no al grupo de Telegram. Y este se va a agregar. Este otro curso. Con un costo de 299 dólares. En donde este sería. Solamente. Exclusivamente. El curso de estrategias. Para operar futuros spot. Con diferentes estrategias. Que puedes utilizar. Que para operar. En los mercados de futuros. Y también se va a agregar. En algún punto. El próximo año. El All in One. Donde tendremos este costo. De 499 dólares. Que este tendrá acceso. A los tres cursos. Y también acceso. A la comunidad VIP. Y acceso a los Zooms. Así que. Estos momentos de mercado bajista. Son los mejores momentos. Para aprender. Para invertir en tu educación. Y podrías aprovechar ahorita. Este costo. Antes de que entren. Estos dos en vigor. Ya que todos los que estén dados de alta. En BCD Academy. Antes de que entre esto en vigor. Van a pasar a ser. Parte del paquete. All in One. Que estén muy bien amigos. Les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado. Y servido este video. Les mando un fuerte. Muy fuerte abrazo. Y nos vemos el día de mañana. Si Dios lo permite. Bye bye. Bye bye. Bibles. a a a a a a a